Hoy vamos a preparar una receta típica de la Bretaña, lenguado con una crema de zanahoria. Cuando probé esta receta, la verdad que me encantó, por eso quiero compartirla con vosotros. Para clarificar la mantequilla, no sé si sabéis, imagino que sí, que es simplemente ponerla al fuego y luego sacarle la espuma que suelta. Corto la zanahoria para la cena, echamos la zanahoria a un empazo, tenemos la mantequilla clarificada, con las cucharadas, la cequilla depende de la cantidad de zanahoria que pongáis, añadiendo un poquito de agua. No necesariamente tienen que estar cubiertas. Dejamos unos minutos. Dejamos unos minutos. Mato los huevos y se los añado a la zanahoria. un poco de crema y un poquito de sal. Luego, antes de llevarlo al horno. Añado ralladura de limón. Voy a añadirle un poquito más de ralladura de limón. Si tenéis limón verde, mejor. Es que lo que tengo son amarillos. Esto le da un punto de frescor a la crema. Vuelvo a probar. Me lo llevo al horno a 120 grados, 15 minutos. Continuamos con el lenguado. He pasado los lenguados por un poco de harina. Ya tenían sal. Y ahora recuperamos la materia grasa de la mantequilla que hemos clarificado para hacer el lenguado. Dejamos tres o cuatro minutos por cada lado. Pasamos a temperatura más baja. Al principio es bueno tenerlo a temperatura alta para darle un color dorado. Dejamos un poco de harina. Cuando veamos que la carne se despega en el medio. Ahí vemos que el lenguado está. Tres o cuatro minutos por cada lado. Perfecto. Tenemos el lenguado casi acabado. Le pongo zumo de limón. Y el lenguado lo tenemos listo. Vamos a emplatar. Bueno, tenemos el pastel de zanahoria. Lo he cortado para emplatar. Unas tiras de zanahoria. Y ahora. Vamos a emplatar. 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 Sería este. Bueno. Este, el que yo he hecho, en vez de ponerle flor, al pastel de zanahoria le podéis dar algún toque verde. Unos hojitas que tengáis. De brotes. En fin, eso ya a vuestro gusto. Esto ha sido todo por hoy, os dejo que tengo un hambre que no os imagináis.